Mierda, mierda, mierda! De noche enjaulado y cuando sales para pelear no más carajo. Soy influencer. Permiso. Era casado y tenía 26 nietos. Estefani, brilli, choré, putare, ma, coño, ex-de-crónimo, el casi futuro de Brad Pitt. ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! Le recomiendo a todos, nadie, nadie se lo puede hacer. ¡Cincero! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! Gracias.